Bienvenidos nuevamente niños a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras recuerdan la última clase estuvimos reconociendo líneas por su forma algunas eran quebradas mixtas curvas y rectas pero ahora vamos a reconocer líneas por su posición reconozco líneas por su posición es nuestro nuevo tema y para lo cual vamos a ayudarle a alguien ya ustedes lo conocen vamos a ayudar y saben cómo se llama él es muñecuin y está observando una escuela con su binoculares es probable que sea su escuela entonces préstenle mucha atención porque muñecuin está observando líneas y el guante nos va a ayudar observemos observen el guante ahora observen el movimiento que hace muy bien hizo un movimiento de esta forma es decir un movimiento horizontal eso quiere decir que estas líneas se llaman líneas horizontales lo aprendieron verdad continuemos ahora vamos a ver hasta dónde nos lleva el guante observen el guante nos ha llevado unas líneas y ahora observen el movimiento que realiza lo observaron verdad es este movimiento es decir de forma vertical por lo tanto estas líneas son verticales las observaron verdad muy bien pero hay más líneas en la imagen sí sí hay más líneas en la imagen y el guante nos ha mostrado dónde están ubicadas ahora observen el movimiento vamos a ver muy bien el guante nos ha hecho este movimiento que no es ni vertical ni horizontal entonces vamos a llamar a este tipo de líneas líneas inclinadas muy bien esas son las líneas inclinadas espero las hayan aprendido porque porque ahora me van a ayudar en otra tarea que tengo vamos a ver ayúdenme en otra tarea escribamos son líneas horizontales ahora tenemos las líneas verticales luego tenemos las líneas inclinadas muy bien ahora vamos a observar líneas y vamos a ubicarlas de acuerdo al grupo al que pertenece observemos la primera línea esta es una línea observen la forma que tiene tiene forma del horizonte por lo tanto pertenece a las líneas horizontales 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 muy bien ahora vamos a observar otra línea observen esta línea esta línea no tiene forma ni horizontal ni vertical por lo tanto pertenece a las líneas inclinadas están en lo correcto pertenece a las líneas inclinadas muy bien ahora vamos nuevamente a observar otra línea observen la esta es una línea que no es ni inclinada ni horizontal tiene esta forma por lo tanto díganme ustedes a qué grupo de líneas pertenece es correcto a las líneas verticales muy bien observaron verdad y ustedes lo hicieron todo por su propia cuenta es decir están aprendiendo mucho en las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de honduras estaré con ustedes con más vídeos hasta la próxima y